Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol americano en general ya como venimos diciendo siempre, hoy un día más, un partido más, un jugador más al cual reaccionamos ya habrán visto como seguimos en estos días previos a las eliminatorias, a las predicciones y si no vayan a darle mucho pero mucho amor, pero siguen jugando nuestros queridos compañeros futbolistas nuestros queridos jugadores a nivel de todo el continente en sus clubes más allá de que se esté acercando la fecha de eliminatorias, la doble o triple fecha de eliminatorias ya se enterarán por qué y eso es lo que venimos a hacer hoy ¿Por qué? Porque hablamos nuevamente de Luis Díaz, el colombiano que viene afilado y que quiere llegar afilado a la selección colombiana afilado a la selección cafetera para poder ayudarle a clasificar al mundial en estas pocas fechas que quedan y aquí nuevamente con el Porto en Portugal jugando frente al familia Sao de la liga portuguesa así que hoy estamos nuevamente con él, pero antes de arrancar a ver lo que ha sucedido con él lo que ha pasado, lo que ha generado en el fútbol de dicho país necesitamos ir que vos que estás ahí sin suscribirte todavía, botón rojo acá abajo para suscribirte la campanita al lado para no perderte ninguno de los vídeos, si lo querés ver a Luis Díaz en Colombia el jueves, ya la primera fecha, lo querés ver por acá, suscríbete y activa la campanita así que sin mucho más para decirles vayamos a ver a Luis Díaz frente al familia Sao con el Porto en la liga portuguesa bien, un nuevo resumen, un nuevo compilado de resumen fútbol colombiano vayan obviamente si quieren a suscribirse a su canal, grandes vídeos a nivel colombiano, de los jugadores y ahí lo tenemos a Luis Díaz, lindo busito al del Porto, lindo busito y acá ya Luis Díaz entrando en calor, ya metido en el partido y en lo que va a ser pronto la selección ahí lo tenemos volante por izquierda, junto con su compatriota también Mateus Uribe y ahí los bichitos del Porto, no sé qué son, el COVID del Porto, no tengo ni idea pero bueno, los bichitos ahí posando con el equipo y ya lo tenemos a Luis Díaz en cancha, metido en el partido le tiraron un lindo pelotazo, lindo pelotazo pero el arquero está avisado y le dijeron mantenete cerca de la línea defensiva porque Luis Díaz es rápido y nos va a ganar probablemente en casi todas a ver que invente, invente, invente Luis bueno, tranquilo, para el otro lado, está bien, es un lindo cambio de frente juegue, juegue Luis, ahí lo taparon, justo, justo lo taparon muy tranquilo, generalmente al Porto le tocan equipos que se le tiran muy atrás entonces es difícil crear, pero bueno, sin embargo trata de rebuscárselas pero con dos líneas de cinco es difícil entrar ahí, introducirse en la zona, lindo bien, bueno, para atrás, no se puede hacer demasiado otra vez, no, que va a estar adelantado por favor bueno, no hubo nada, nada, por ahora nada vamos Luis, vamos Luis, métale diversión al partido que si no se torna aburrido métale picante, lindos pasos, le metieron, ahí está, ahí está ay, por qué no la pinchó un poquito más alta, era hermoso el gol, si la pinchaba así le mete, le mete, le dijimos meterle un poquito de diversión, le metió pero es difícil, mirá cómo está el familia asado no los pulpo, obviamente, no deben tener los mismos que el Porto, pero no salen de abajo bueno, ay, no se la devuelven justo olé, juntando dos, dale Luis bueno, jugando para atrás por favor Luis, haz algo muy bien, cuidado, cuidado que arranca lindo, pase, ay, no la terminaron de concretar buen tiro, uuuh uy, qué golazo del compañero, por favor golazo uy, se equivocó, se equivocó el familia asado, está mal parado a ver Luis juega para un costado juega para el otro no, no lo acompañaron ahí pero bueno, el Porto ya 1 a 0 adentro, está bien, me gusta, me gusta y no puede salir el familia asado campo del Porto siempre muy bien desbordando 2 en el camino, penal penal, juez penal bueno, un poco que se deja caer pero me parece a mí que es cobrable es cobrable, es cobrable no, yo tampoco lo puedo entender Luis para mí también era penal, por lo menos era cobrable no te lo cobró, también puede llegar a ser entendible pero sí, ay, tiralo de vuelta para Luis sí, Luis no, Luis, no, 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 no era el gol de Luisito Díaz, le pegó muy arriba muy arriba pero bueno está bien se aplaude, se aplaude, se aplaude, se aplaude, le mete ay familia Sao, falta falta, pero está de expectativa y sale muy mal el equipo, sale muy mal viene ganando de calza, ay porque no se devolvió fue lindo, filtrado, ahí está, y sí, 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 Luis, claro que sí así se define hermano, cruzado, cara interna, bien arriba y el 2, el 2, el 2, el segundo del Porto, claro que sí, le filtraron el pase, picó bárbaro, le pegó fuerte, la clavó un costado y gol del Luis Díaz, gol del Luis Díaz, que ya piensa en la selección colombiana y dice, este lo tengo que hacer el próximo partido frente a Perú, tengo que ayudar a la selección, a la cafetera para poder clasificar el Mundial y esto lo tengo que volver a hacer frente a Galese, así que sí señor, claro que sí Luis Díaz, claro que sí señor y sigue, está metido, le vuelve, le vuelve, será claro que sí, ay se le fue larga, pero uy, 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 la pinchaba, era un golazo, más al costado era, era más al costado, era un golazo, mirá por donde pasa, toca el travesaño, rosa el travesaño y mirá como se cae el piso rendido Luis, eh, no lo podés creer, no lo podés creer, pero bueno, se los está guardando para el viernes con Perú. claro, por un lado o por el otro, nada, 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 por un lado para el otro, rindo, centro, lo taparon justo dos tipos acerca, es imposible, a ver el centro Luis, donde lo pones, ah, juega corto, buena jugada, ahí está, se metió bárbaro, era buena, era buena jugada armada, me gusta, me gustó la jugada armada, es original, encare Luis, encare, písela, demuestre, ay, se le pasó de largo el compañero, hay que ser un poquito más paciente, la había hecho bien, bien, de vuelta, de vuelta por izquierda, con espacio te mata, con espacio te mata, pero tranquilo, ya el partido un poquito más ligueado, no hace falta tanto, se toquetea, se busca pase, ahí, ahí tendría, ahí tiene que pivotear de una, tiene que tocar de primera, y volver a buscar de espalda, no le conviene el juego a él, a él le conviene el juego de frente, ole, ay, la tocó justo, pero bueno, tranquilo, canchero, está canchero, está canchero, está canchero, sabe que el equipo va bien, y bueno, se puede permitir una de más, buen paso atrás, tranquilo, uy, ahora, ahora sí, profundiza Luis, profundiza ahora sí, bien, viene el centro atrás, falta el penal, 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 penal para el Porto, penal para el Porto, gran pie a pie, gran pie a pie, y hay penal para el Porto, está, y claro, y claro, y claro, gol, 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 gol del Porto, gol del Porto, gol del Porto, 3 a 0, lo liquida Luis Díaz ahí dando cátedra, como siempre, de cómo se tiene que jugar el fútbol, a veces mejor, a veces no tanto, pero bueno, lo hace, y acá lo vemos salir, con el aplauso que todos le damos, con el Porto, ahí ganando, y siendo nuevamente protagonista Luis Díaz de un partido más del equipo portugués, y ya, pensando en volar a Colombia, y esta doble fecha de eliminatoria, es darlo todo, y tratar de clasificar a Colombia al Mundial, si se puede. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado Luis Díaz, una vez más con el Porto, convirtiendo otro gol, llevándose, algunos, ojalá, a la selección colombiana, eso espera todo el mundo de un gran jugador como lo es Luis Díaz, espero que les haya gustado, si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal, los que no lo estén, acá abajo, botón rojo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, no se olviden tampoco de comentar acá abajo que les pareció el partido de Luis, cómo lo ven, si lo ven convirtiendo en la próxima doble fecha de eliminatoria con Colombia, si lo ven bien, si lo ven metido, qué les falta, todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios lo pueden dejar, no se olviden de compartirlo, y nos vemos en el próximo video, chao, chao, chao.